¿Cuántos colores en esta cocina hoy miércoles? ¡Eso! Hacemos pasta carbonara. Nunca has cocinado pasta, tienes el paquete ahí en toda la cena. Corre y sácalo, porque yo hoy te enseño a cocinar una pasta... ¡Qué delicioso, mi querida Ingrid! Como se debe hacer. ¡Factores! Yo ahorita tengo una pregunta. Esta es como una pasta mega típica, que es súper cremosa. Es cremosa, es típica, y creo que es de la tierra al cielo. Lo pongan atención, porque hoy voy a hacer volar a todos. A ver. Ok, a ver. Ahí les va. ¿Cómo empezamos? Bueno, factores primordiales para cocinar una pasta y que esté al dente. Agua hirviendo. ¿Qué es al dente? Bueno, ahí les va. Punto de ebullición, el agua que esté muy arriba, estas burbujas. En todos los estados de la República nos ven. Luego, el punto de ebullición tarda un poquitito más. Sean generosos con el agua, por favor. Nos vamos a ir a dos manos. Y ahorita contesto tu pregunta, Ira. Vamos a empezar a cocinar la pasta de paquete. Voy a cocinar una pasta para dos, algo romántico. Pastas largas, espagueti, lingüini, fusilli, fettuccini, en esta ocasión, son pastas que te traen el romance, el cariño, compartir, llevarlo a la mesa. Entonces, vamos a cocinar para dos. Irán, si me ayudas de este lado. Tú ya le pusiste la sal de grano, ¿no? Sal de grano, cuando ya hirvió, aquí sí se vale la sal de grano. ¿Qué quiero? Que el agua esté arriba de lo salado cuando la probemos. Ahorita no la estoy probando, porque yo ya le calé, pero que esté salada tu agua, ahí vamos por buen camino para cocinar una pasta. Perfecto. ¿Todo? Paso número dos, sartén caliente, agrégalo, agrégalo. Eso. ¿Qué estamos poniendo? Eso. Para la carbonara son cinco cosas indispensables. Pasta, tocino o pancheta, pero conseguimos más fácil el tocino, grueso, en dados. Ok. Después viene la pasta de caja larga, la que tengas. Tienes espagueti en caja, en casa, con esa hazla. Ok. Después viene queso parmesano, no del que viene en bote rallado, por favor. Háganla como se la estoy enseñando, porque créanme que sí, hoy, miércoles, merece la pena que se vayan al cielo con el que ustedes gusten. Hace toda la diferencia, ¿no? Hace la diferencia. ¿Aquí le pusiste poquito aceite, Ingrid? Nada. Nada. Ahora sí le vamos a agregar un poquitito de aceite de oliva. Solo un poquitito. La propia gracia que necesita y que está sacando el tocino es suficiente. Ahora, ¿cómo hago para que una pasta no la maltrato, esté al dente y no se me quiebre? El espagueti. Si tienes en casa espagueti, supongamos que este es el espagueti. Solo supongamos. Nunca lo quiebren, por favor. Mucha gente lo quiebra y me ingresa al agua. Yo también, sí, yo también. No estamos haciendo fideo seco. Estamos haciendo una pasta larga con el tenedor, llevándola al plato. Bueno, ahora, vamos a retomar. Aquí sí hay que moverla con las pinzas. Ahí les ve el tip. Te voy a dar el tip del miércoles de la jefa y ahí te vas. Para que la pasta no se te quiebre, muévela cuando esté hirviendo en el agua con la pinza cerrada. No tengo pinzas, dos tenedores juntos. Hazla conforme la forma del fettuccine es así. Ya después de que la separaste, ahora sí, tápala. Lo estamos haciendo real, pasta en vivo, cocinada en seis minutos. Dime una cosa, seis minutos tiene que durar porque si no se te pasa la pasta... Si no se pasa y vas a ver cómo lo vamos a hacer. Carbonara no lleva camarones, pero hoy sí le vamos a agregar. Y Pepe, ¿me vas a ayudar de este lado? Yo tengo yemas con un tenedor. Una yema es lo ideal que se agrega para la pasta carbonara en receta para persona. Una yema por persona. Entonces, aquí nos vamos... Espérame, vamos a vaciarlos si fueras tan amables. Y ahí está la bató. Vamos a batirlo. Estoy trabajando con dos hombres y con todos ustedes a dos manos. Y uno que no sabe cocinar, ¿eh? Y uno que sí sabe cocinar que ya le enseñé a partir cebolla. ¿Calor? Calor. Ok, camarones, ahorita voy con Pepe, no se me pierdan. La pasta ya está cocinada, el tocino ya se puso a freír. Vamos a ponerle camarones. No lleva la carbonara, pero en esta ocasión estamos románticos. ¿Afrodisiaco se vale? Ah, pues no sabía, pero vamos a probar. Bueno, no digo que si se vale ser afrodisiaco. Bueno, pues ahí está. Siempre es bueno. Las vamos a poner... ¿Qué hice? ¿Por qué traen un palillo? El camarón en contacto con el calor se encoge. Todo lo que tenga calor se encoge, ¿ok? ¿No? No. Bueno, los productos, ¿no? Dicen los muchachos que no, que al contrario. ¿No es cierto? Que en su caso no pasa así. En esta ocasión los crustáceos, en tener el contacto con el calor, se hacen como conchita. Ahí los vamos a dejar y le vamos a ayudar un poquitito con aceite de oliva. No muevo los crustáceos, entonces. No movamos los crustáceos. ¿Y en qué momento me doy cuenta? Si es la primera vez que cocinas camarón, que el lado esté naranja, que ya cambie de color. Como este color, solo el color del camarón pacotilla. Estamos haciendo pasta carbonara. Ve por tu libreto y tu lápiz anotando porque estamos haciendo paso a paso. Oye, la limpieza es importante también del crustáceo. El intestino. ¿Cómo le quito el intestino? Bueno, pues les voy a enseñar aquí real. Fíjense. Quítale la carcasa, quítale las patas, guárdalas para que hagas un buen caldo de camarón. ¿Cómo lo hago? Hirviéndolo. Ahora, ¿cómo le quito el intestino? Bien fácil. ¿Estamos bien ahí para enseñar? Como si tejiéramos, ok, solo como si tejiéramos. Introducimos. Este porque ya no tiene intestino. Y aquí va a salir toda la parte del intestino. Que es una hebra negra. Que es una hebra negra. Es un canal alimenticio. Es el canal de alimentación, exactamente. ¿Vuelve a recobrar? Ahora sí, Hiram. ¿Lo volteo? Voltealo. Yo ya me quito los guantes porque yo ya toqué producto crudo. Y ahora sí vamos a enamorarnos. ¿Están listos? Listos. Sale. ¿Cómo hago para que no se me corte y no quede huevo revuelto esta pasta carbonara? Le voy a enseñar a Pepe. Pepe es la primera vez que lo hace aquí en vivo, ok. Y en muerto también, pero nunca la he hecho. Ahí está, lo logré. Yemas. Queso parmesano. Si ven en el supermercado este trozo de queso con cera negra, quítenle la cera negra, por favor. Y luego rayenlo. Entonces, pasta, que ya está. Y vamos a darle aquí a la pasta con todo. Fíjense. Qué rico. Ya está moviendo, ya estamos dándole con todo. ¿Quién? Prepárense los tenedores ahí en casa. Vale. ¿Cómo vamos con los crustáceos, mi querida Ingrid? Muy bien. Muy bien. Y acá nos están viendo en vivo. Vuelvo a tapar. Vuelvo a tapar. Vuelvo a tapar. Y retomo esta parte porque es súper importante. ¿Cómo hago para que no se me cocinen las yemas y no quede de huevo cocido? Ahí les va. Temperar. ¿Qué es temperar ahí en casa? Ya me vi así como enciclopedia, ¿verdad? ¿Qué es temperar? ¿Qué es temperar? El temperar, no la otra. No, ¿cuál sería la otra? Luego te cuento. Dinos qué hacemos porque estamos en tiempo. Ahí les va. Crustáceos vamos a sacarlo, si fueras tan amable. Y vamos a temperar. Aquí hay temperatura, obviamente, que está hirviendo y el huevo no está hirviendo y se cocería. Yo te voy a poner en las orillas calor y le vas a mover para que tengamos las mismas temperaturas. Eso es temperar. Sale, huevo, muévele, muévele. Exactamente. Exactamente. Estamos haciendo pasta carbonara en vivo. Te queda porque te queda. Es la primera vez que lo haces. Acércate con nosotros. Vete tu lápiz. Ok. Tu pluma. Estamos haciendo carbonara. Y Pepe lo está haciendo en vivo por primera vez. Órale, nos están echando ya para afuera, Ingrid. ¿Qué hacemos? Listo. Vámonos. Ahí está. Vente. Ahí estoy. Ahí tú me vas a ayudar. Ok. Deténlo. Ajá. Y nuestro sartén, donde ya tiene aceite, fíjense lo que vamos a hacer. Sale del agua, metemos. Sale del agua, metemos. Qué rico. Sale. Ayúdame con la pimienta, de favor, Pepe, si fueras tan amable. Ok. Eso, 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 eso. Esta agua no la tiren porque es un agua que tiene almidón. Nos tenemos que ir prácticamente perdidos. Vámonos. Y esta se la vació. Se la dejamos. Vaciamos. Y ya está lista la carbonara. Yo estoy listo para probar. Miren cómo queda. Ahí está. Degústenla en sus casas. Buen miércoles. Oigan, una cosa bien importante, no tiene crema. No tiene crema. Que yo creo que sí tiene crema. Voy a probar. No tiene crema. Vámonos. Ingrid, mil gracias. Está facilísima y delicioso. Delicioso como siempre, mi querida Ingrid. Qué rico.